¡Muy buenas tardes! Hoy les venimos a exponer sobre un director muy famoso llamado Steven Spielberg. Los integrantes del grupo son Marcela Ortega, William Chico, Lubin Zambrano y Sergio Aponte. A continuación les hablaré más a fondo sobre la vida de dicho personaje, Steven Spielberg, director, productor, guionista cinematográfico estadounidense y diseñador de videojuegos. Tras iniciar estudios de filología en la California State University, abandonó la universidad al ser contratado por la División Televisiva de la Productora Universal. Ello ocurrió, según la leyenda, tras ser sorprendido una noche mientras rondaba por los decorados de los estudios. Al poco tiempo empezó a dirigir episodios de series como Marcus Welby y Colombo, pero el inesperado éxito de la versión para el cine de su telefilm El Diablo sobre Ruedas, 1972, le abrió las puertas de la gran pantalla. El film con el que Spielberg alcanzó la fama internacional fue Tiburón 1975, película de gran presupuesto y rodaje extremadamente accidentado que se convirtió en uno de los títulos más taquilleros de la historia e instauró el modelo moderno de superproducción, con elevados costes de marketing y efectos especiales. Su siguiente película, La Historia de Ciencia Ficción escrita por el mismo Encuentros en la Tercera Fase, 1977, fue también un gran éxito y lo consolidó como el nuevo rey Midas del cine de Hollywood. Con En Busca del Arca Perdida, 1981, revitalizó el género tradicional de aventuras. Et el extraterrestre, 1982, fábula religiosa en clave de ciencia ficción, se convertiría en la película más taquillera de todos los tiempos. A partir de ese momento alternó su faceta de productor con la de director, con mayor éxito en la primera, Poltergeist, 1982. Gremlins, 1984, que en la segunda, El color púrpura, 1985. El Imperio del Sol, 1987, filmes en los que intentó abordar temas dramáticos como el racismo o el trayecto iniciático de la infancia y que no fueron del agrado ni de la crítica ni del público. Tras rodar dos títulos más de la serie iniciada con En Busca del Arca Perdida, alternó diversos éxitos y fracasos hasta recibir el reconocimiento de la Academia de Hollywood con los seis Oscar otorgados a la lista de Schindler, 1993, drama en blanco y negro sobre el genocidio judío que fue uno de sus proyectos más personales. Un año después se aliaría con otras dos destacadas figuras de la industria del ocio, el productor Jeffrey Katzenberg y el magnate discográfico David Geffen, para fundar los estudios cinematográficos de Real Works. En 1997 rodó Salvar al Soldado Ryan, filme bélico de extremado realismo que resultó otro éxito de taquilla. Producciones Spielberg ha producido Poltergeist, Transformers, Los Picapiedra, Casper, Men in Black, Impacto Profundo, Jurassic Park, Back to the Future y La Máscara del Zorro entre otras. También durante la década de los 90 produjo dibujos animados como Las Aventuras de los Teeny Tons, Fenomenoide, Pinky y Cerebro y Animaniacs, los dibujos animados más vistos en Norteamérica en los años 90. Steven Spielberg también creó la saga de videojuegos Medal of Honor y Boom Blocks. Premios Premios Oscar 1998 Mejor director de la película Salvar al Soldado Ryan 1993 Mejor película y mejor director de la película La Lista de Schindler 1986 Premio en memoria de Irving Talberg Globos de Oro Mejor película 1983 El extraterrestre 1994 La Lista de Schindler 1999 Salvar al Soldado Ryan Mejor director 1993 La Lista de Schindler 1999 Salvar al Soldado Ryan Mejor película animada 2012 Las Aventuras de Tintín El secreto del unicornio Premios Vafta Mejor película y mejor director de la película La Lista de Schindler Premios Emmy Mejor miniserie 2002 Band of Brothers 2003 Taken Trailer Nos veremos en la playa ¡Paraque a sus hombres de la playa! ¡Paraque a sus hombres de la playa! Ta precautions ¡La�õõõõõõ eventual! ¡Más! ¡Cuerpo a tierra! Coronel, hay algo que deberías saber. Sí. Estos dos hombres han muerto en Normandía. Este en Omaha Beach. Sean Ryan. Este en Utah. Pete Ryan. Este hombre murió la semana pasada en Nueva Guinea. Daniel Ryan. Los tres eran hermanos. Acabo de enterarme de que esta tarde su madre recibirá los tres telegramas. Y eso no es todo. Hay un cuarto hermano, el menor. ¿Está vivo? Lo ignoro. Enviaremos a alguien a buscarle y a sacarle inmediatamente de allí. Una misión difícil. Por eso se la encargaron. Un soldado de la 101 ha perdido tres hermanos y le dan el billete de vuelta. O sea, ¿qué sentido tiene arriesgar las vidas de ocho hombres para salvar a uno? Piensa en la madre de ese pobre y feliz. Oye, doctor, yo tengo madre, ¿sabes? Y seguro que tú tienes madre y el sargento también. Que hasta el capitán tiene madre. No sé, puede que el capitán no. ¿Sabes cuántos hombres han muerto bajo mi mando? ¿Cuántos? 94. Pero eso significa que he salvado la vida a diez veces más, ¿no? Así es como se racionaliza tener que elegir entre la misión y los hombres. ¿Que nos los llevemos? No, 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 no podemos. Solo que esta vez la misión es un hombre. Capitán, yo creo que lo que tienes es llevarla por lo menos hasta el próximo pueblo. Esto aún me da mal pálpito. ¡Mirad las armas! ¿Cuánto hace que no tiene un buen pálpito? ¡Quieto! ¡No dispares! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué está pasando? Esto no tiene sentido. No sé nada sobre Ryan, ni me importa. Ese tipo no significa nada para mí, es solo un hombre. Pero si vamos a Ramel, le encontramos y vuelve a casa y con eso me gano el derecho de volver junto a mi mujer. Entonces, esa es mi misión. Vamos a ir a ver. Gracias por ver el video.